Jueves, jueves dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que se está conectando ya, tenemos un programa interesante el día de hoy, vamos a platicar con Guillermo Cervantes, él es escritor y está el día de hoy con nosotros presentando su libro, La Mancha, El Vuelco, una analogía, ¿Cómo estás, Memo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, respetable auditorio, a sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Dito? ¿Rayando, mi hermano? Sí, la verdad es que sí, vengo rayando, bueno, hoy jueves se me junta un poquito la chamba, pero ya estamos aquí con todos ustedes, gracias, y gracias también al autor Guillermo por estar con nosotros, gracias, Memo, por estar con nosotros presentando tu libro. Gracias a ustedes. Bueno, pues Guillermo, Guillermo, vamos a platicar con él, él es mexicano, inventor, escritor, consultor, arquitecto, ¿Qué más haces, mi querido Guillermo? Tienes muchísimos títulos, hermano. Bueno, pues lo que se puede ver en esta pandemia que nos tiene aquí enclaustrados, y parte de esos haceres es pues escribir un poco, buscar la verdad, siempre he sido fanático de buscar la verdad, y pues este libro yo creo que es resultado de esto, y lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. En esa búsqueda te comentas de la verdad, que eres un obsesivo observador, precisamente, platícanos de este libro, el libro de entrada, yo leí un poquito acerca de lo que se trata de tu libro, se ve bastante interesante, y ¿es ciencia ficción o es realidad? Es correcto, mira, ciencia, le llamo analogía precisamente por eso, porque es ciencia ficción, pero enfocado a nuestra realidad, y realmente el libro es el resultado de mi expresión que quiero yo dar de la realidad como yo la concibo. Ahora, ¿de qué trata el libro? Ahora, ¿de qué trata el libro? Este libro yo lo lo edité en dos mil once, ahorita ya es otra reedición la que estamos este sacando, y en términos en términos este generales trata de un mundo que se llama la manda, pero ¿por qué nace toda esta idea? Porque alguna vez leí que la NASA y los astrónomos nos dicen que el noventa y seis por ciento del universo está formado de materia oscura y de energía oscura, que no es perceptible a la luz, y el otro seis, el otro cuatro por ciento restante somos nosotros, somos la energía radiante y la materia que sí este irradia luz. Entonces, si en este cuatro por ciento del vasto universo que tenemos hay vida, ¿por qué no en el otro noventa y seis por ciento, verdad? Claro. Entonces, en búsqueda de precisamente de esa verdad, es que enfocamos este libro y los conocimientos que hemos adquirido a través de los años, y damos nuestra versión en ciencia ficción, que quiero hacer la primicia aquí con ustedes, este libro es este libro es este en ciencia ficción, estoy a punto de sacar el nuevo libro que se llama el algoritmo de Dios y la crónica de los ángeles caídos, que ya son enfocados en la realidad. Claro. Y ya este fundamentados con textos bíblicos, con textos apócrifos y demás este textos de los cuales ya entre el libro la mancha y el libro el algoritmo de Dios. Entonces, concatenamos los dos y sacamos como conclusión que sí hay vida, que hubo vida desde antes que nosotros fuéramos creados y esa vida a la que mal llamamos extraterrestres, la realidad es que son seres caídos, ángeles caídos, que fueron los que provocaron todo lo que conocemos actualmente nosotros como nuestra realidad. Pero enfocándonos un poquito más atrás en el libro de la mancha, les decía yo que en el libro que es ciencia ficción existe un mundo que se llama la manda, que es precisamente en ese 96% de energía oscura y de materia oscura, y dentro de esa manda existe un régimen el cual es dominado por un supremo dios, que él dice ser el generador de toda la oscuridad, porque es la única realidad que ellos conocen, y ese supremo ser que se dice ser dios se llama el Khan, y este Khan dirige en un régimen dictatorial a un grupo de oscuros, se llaman los oscuros, y para poder regir a este grupo de oscuros, él tiene a 12 negros sabios, y a los baldars, que los 12 negros sabios son los que ponen las leyes que deben de regirse estos oscuros, y los baldars son los que hacen que se cumplan estas leyes. Entonces, ¿por qué es una analogía? Porque se parece mucho a nuestro régimen, ¿verdad? que vivimos en este planeta, y además, ¿qué hacen los oscuros para sobrevivir? Marchar todo el día, marchar, 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 esa es su rutina de todos los días, y cuando marchan generan más oscuridad, más oscuridad, y más oscuridad. Entonces, el libro se pone interesante en el momento que una anomalía llega a ese mundo que se llama la manda, y esta anomalía es una mancha, entonces, una mancha brillante. Entonces, en esa oscuridad total, donde no se percibe nada, más que este mundo de oscuridad, de repente llega un rayo de luz, una mancha, que hace que este entorno se vuelva caótico, porque esta mancha se hace cada vez más grande. Entonces, este can, que es el supremo dios, le dice a los negros sabios, que son doce, que vayan a investigar qué es esa mancha, y que por qué se está propagando en su mundo de pura oscuridad. Entonces, ellos entran a través de un artefacto que le llamamos el tubo, dentro del libro, que harían las veces de un agujero de gusano, donde se conectan varias dimensiones o varios mundos, y ellos entran a este mundo de la mancha, y cuando llegan a la mancha, dos de ellos, que son los que entran, se encuentran con un mundo que es totalmente disparal de ellos, porque es un mundo donde hay pura luz, y los seres que lo cohabitan, son unas esferas de luz. Entonces, estas esferas de luz son los brillantes. Y se pone todavía más interesante, porque estos negros sabios, que empiezan a percibir este ámbito brillante, regresan con el can, le exponen lo que encontraron, pero la mancha ya empieza a hacerse más grande, más grande, cuando se dan cuenta, la mancha empieza a propagarse de tal manera que ellos tienen que salir huyendo de su ámbito de oscuridad, por eso se llama el vuelco, y llegan a este mundo que es la mancha, y en la mancha empiezan a vivir una serie de peripecias, y donde les decía yo que es mi forma, como yo concebía la creación o nuestros orígenes, es porque cuando llegan a este mundo, encapsulan a los brillantes, o sea, a estas esferas brillantes, en cuerpos, en cuerpos oscuros, y es un poquito nuestra realidad, es un poquito nuestra realidad, porque nosotros, en la palabra de Dios, ya enfocado al nuevo libro, nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, y esto lo dice el Levítico 17.11, que nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, en un cuerpo de carne que tiene un alma y un espíritu, pero eso ya es otra historia, así a grandes rasgos es lo que trata este libro de la mancha, que yo creo que es un parteaguas de cómo es la realidad en ciencia ficción, y el nuevo libro es cómo es la realidad basado ya en escritos y fundamentos reales. En estos dos libros, estimado Guillermo, ¿podemos encontrar entonces que compaginan finalmente las teorías, las teorías que tú encontraste? Es correcto, de hecho compaginan en el sentido de que existen, existen entidades, existen fuerzas, energías ajenas a nosotros, que mal llamamos extraterrestres, pero que vienen desde tiempos, desde la misma creación. Entonces, ¿por qué desde la misma creación? Porque curiosamente Luzbel, que fue un querubín creado por Dios, que curiosamente todo esto que estoy diciendo ahorita viene en la palabra de Dios, en la Biblia. Claro, y aparte de la metafísica, estás hablando del ángel caído número uno, ¿no? Exactamente, en la metafísica, en los gnósticos, en el libro de Noc, en los apócrifos, en fin. Entonces, este ángel caído, curiosamente, yo no sabía hasta que me puse a meterme a leer la Biblia, que fue creado aquí en la tierra, y fue creado en el huerto del Edén, pero no junto con Adán y Eva en tiempos y momentos diferentes. Entonces, cuando uno se pone a investigar y a armar el rompecabezas bíblico, se encuentra uno con cada sorpresa que da miedo. La realidad es que da miedo ver cómo los extraterrestres ancestrales, estos que salen en Discovery Channel y en estos... Sí, sí, es cierto, sí hubo, sí hubo entes y hay entes, y estos entes vivieron antes que nosotros, y estos entes va a llegar el momento en el final de los tiempos, en los últimos tiempos que ya estamos viviendo ahora, que van a querer reclamar este planeta como suyo, porque ellos llegaron antes que nosotros. Nosotros llegamos, pero porque Dios nos creó para cuidar lo que los primeros seres caídos, cuando llegaron a la tierra, destruyeron. Destruyeron la... La tierra ha tenido varias fases o varias etapas, varias vidas, por llamar de alguna manera. En una de ellas fue cuando Dios crea el universo y la tierra, por primera vez los crea y deja que la tierra evolucione sola. Es decir, crea los animales, los vegetales, los minerales, crea toda la tierra y deja que vaya evolucionando sola hasta que... Oye, querido Guillermo, para ir entendiéndonos, y ahorita igual que la gente ya empieza a participar, perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Quiero entender que esta analogía de la que tú estás hablando finalmente se está basando en lo que estás diciendo. Hay luz, hay oscuridad. Hay arriba, hay abajo. Hay frío, hay calor. En esta dualidad universal que es creada por Dios. Y aquí viene mi pregunta. Entonces, los ángeles caídos, los que están del otro lado, los que pertenecen a la oscuridad, son creación de Dios también. Claro, todo, todo es creado por Dios. Y todo tiene una razón de ser de Dios. O sea, ¿por qué? Porque también me han preguntado muchas veces que por qué Dios creó a Luzbel si sabía que se iba a revelar. Pues porque es parte del plan de Dios. O sea, si Dios no nos hubiera permitido a nosotros como creación, tanto a los seres angélicos que también él creó, a los ejércitos de Dios que también él creó, como a nosotros como seres humanos, si no nos hubiera dado libre albedrío y no nos hubiera dejado poder elegir si seguirlo o no seguirlo, entonces sería un Dios autoritario, sería un régimen más, sería un Khan más. Claro, claro. No es un Dios malévolo ni nada por el estilo, sino que nos deja elegir. Y dejó que pasen todas estas cosas precisamente para que al final del día y al final de los tiempos y al final cuando nosotros como seres que somos seres de cuerpo, alma y espíritu podamos trascender, hayamos elegido el lado correcto. Ahora, aquí quiero hacer un breveario cultural rápido. Cuando los seres angélicos, en este caso Luzbel y el séquito de seguidores que tenía él se rebelan ante Dios en el reino celestial y como todos ya sabemos, el arcángel Miguel y los ángeles de la luz los vencen y son expulsados del reino celestial. Esto lo viene en los libros apócrifos de Enoch, por ejemplo. Viene parte también en la Biblia y parte en la Torah. Son expulsados. ¿Qué pierden estos seres angélicos cuando son expulsados del reino celestial? Lo que pierden ellos, primero, son sus cuerpos glorificados. Y en segundo lugar, pierden el alma. ¿Por qué hago yo énfasis en este punto? Porque es bien importante. Porque la guerra espiritual que libramos desde tiempos inmemoriales es precisamente por el alma. Entonces, cuando uno de repente dice oye, véndale tu alma al diablo o no sé qué, no lo dicen por decir. O sea, realmente nosotros y la razón de ser de estos libros es para generar conciencia de que nosotros somos portadores de un alma. Que esa es la marca de Dios. La marca de Dios son los seres que Dios creó. Todos tienen alma y espíritu. Las creaciones de Satán después de que es expulsado el reino celestial y llegan a la tierra sin cuerpos y sin alma, llegan a nivel espiritual. Ahí los invito a echarnos un clavado a ver un poquito de la historia de los hiperbóreos que eran seres espirituales que entraron, que se metieron en los cuerpos de los animales antes de Adán, antes del diluvio. Entonces, toda esta historia es la que vamos concatenando y armando para dar nuestras crónicas de los ángeles caídos, que ese es el nuevo libro. Ok. En esto, digo, están interesantes los libros, por supuesto que los vamos a leer y ahorita, más adelante, si nos dices por favor, igual dónde los podemos adquirir para que la gente que sea interesada, no hay nada mejor que leer. Eso nos queda claro y es lo que más nos falta en este país, en México, la lectura. Pero me quedé ahorita con varias cosas de lo que estás hablando. Ahorita vamos también con Leo que ya tiene ahí comentarios. Rápidamente, me quiero, Guillermo, los ángeles caídos, estabas hablando ahorita que estamos viviendo el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Es correcto. Y está ahorita reinando la oscuridad. Hablo de nuestro planeta, hablo de la tierra. Es correcto. De hecho, la oscuridad ha reinado desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de la vida. Desde ahí empezamos, pero en la palabra de Dios, no recuerdo ahorita exactamente el capítulo y el versículo, pero para remontarnos desde cuándo empezaron los últimos tiempos, fue precisamente terminando la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando fue el holocausto, si recuerdan, Hitler mató millones de judíos. En agosto de 1945. Es correcto. Entonces, en mayo de 1900, no recuerdo, fue el 45, el 46, a Israel se le da un territorio en la parte de Israel, donde actualmente es Israel, y se les da un territorio y dejaron de ser extranjeros en la tierra. Así es. Perdieron, ellos perdieron su tierra desde tiempos inmemoriales y hasta después de la Segunda Guerra Mundial se les volvió a dar tierra. Desde ese día, que ahorita no me acuerdo cuándo fue, desde ese día empezaron los últimos tiempos. Ok. Entonces, ya estamos en esos tiempos. En esos últimos tiempos, ¿qué es lo que sucede? Mi querido Guillermo, la gente se lo va a estar preguntando. ¿Qué sucede? ¿Va a vencer el bien? ¿Va a vencer el mal? ¿Y cuánto tiempo hablamos? Cuando hablamos de los tiempos, muchas veces la gente que estudia la metafísica contesta que son los tiempos de Dios y los tiempos de Dios son completamente diferentes a los nuestros y nos cuesta mucho trabajo. Los humanos somos tan... Nos gusta marcar, nos gusta tener certidumbre de las cosas y cuando estamos al final, queremos saber fechas, queremos saber que nos digan, oye, pues estamos a cinco años, a tres años, no sé, ¿tienes tú alguna fecha aproximada? No, es difícil, es difícil dar fechas, sobre todo porque caemos en que, bueno, ni siquiera los ángeles de Dios ni Jesucristo, ni nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Entonces, no podemos dar fechas, pero sí podemos fijarnos en las señales de los tiempos y cuáles son estas señales de los tiempos que ya empiezan a suceder cosas que también dice la palabra de Dios, que da tres parámetros muy importantes la palabra de Dios para que uno empiece a ubicarse en que ya está muy próxima la venida de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo o el Mesías de los judíos, ¿verdad? Que es el anti-Mesías. Entonces, digo, no quiero entrar en discrepancias religiosas ni nada de ese tipo de cosas, pero los tres parámetros que la palabra de Dios nos dice que tienen que suceder ya están pasando en estos, de hecho ya pasaron que son que vamos a que no vamos a respetar la ley como tal. Aquí en México pues somos especialistas, digo, qué feo que yo lo diga, pero por la corrupción nos etiquetan de corruptos aquí a los mexicanos, no todos, ¿verdad? Eso es saltarse las trancas, es violar la ley, ese es uno de los primeros puntos que nos dice la palabra de Dios. El segundo es la anarquía que ya vivimos y la anarquía ¿por qué se da? Pues porque no estamos de acuerdo con nuestras autoridades, no estamos de acuerdo cómo se maneja nuestra propia vida, nuestra propia manera de llevar las cosas, la economía, la sociedad, las religiones, todo esto en vez de unirnos nos separa. Entonces, ¿y cuál es el tercer punto que ahorita está de moda y tampoco quiero entrar en debates porque yo soy muy respetuoso de esto? Digo, lo voy a decir porque lo dice la palabra de Dios. Es la violación del pacto sempiterno. ¿Qué es eso? Porque muchas veces dicen, Dios mío, ¿y este cuate de qué está hablando? Bueno, el pacto sempiterno se dio desde Génesis cuando Dios dijo que creó a un hombre y a una mujer de su imagen y semejanza y hizo un hombre y una mujer para que poblaran el planeta. ¿Y qué es? ¿Cuál es el pacto sempiterno? La familia. ¿Verdad? Entonces, lo natural es que un hombre y una mujer se casen y tengan una familia. Ahora ya lo natural ya no es así, ¿verdad? Ya puede haber hombres con hombres, mujeres con mujeres y otras cosas que no quisiera yo mencionar, pero tampoco yo respeto lo único que esa violación del principio del Génesis pues ya se está dando, ¿no? la directriz eran hombres con mujeres y no hombres con hombres o mujeres con mujeres que yo respeto. Vuelvo a decir. Por supuesto, por supuesto que no nos vamos a meter en esos temas. ¿Eres cristiano, Guillermo? Sí. Soy seguidor de Jesucristo, sí. Pero no quiero que este libro lo vean como algo religioso. Este libro... Es a lo que iba. Exacto. Es que a eso iba porque así como nos lo estás contando y demás, mucha gente se puede ir por ese tema, ¿no? Es que va por el tema de religión y muchos van a perder... Bueno, por el tema de religión simplemente hablar de religiones es entrar en disquebrances y no poder hacer más cosas, ¿no? Entonces, que la gente entienda, así como yo también, entenderlo, de que no va por ese tema, no va por el tema de la religión. No, no, no. No, de hecho, no es por ahí. De hecho, el segundo libro que ya no tiene nada que ver con la ficción del primero y es importante leer el primero para que vean el cambio, el cambio entre el primero y el segundo. Por eso es lo interesante de esta parte y este... Pero no, no es por ahí. El tema es que imagínense que alguna vez se han oído hablar de David Icke. David Icke fue un comentarista deportivo. Bueno, es un comentarista deportivo que vive en Inglaterra, en Reino Unido, me parece que en Londres, no estoy bien seguro. Y este señor un día llegó a la televisión diciendo que él era Jesucristo. Entonces, él tenía un auditorio costa a costa en el programa que lo sacaron y se empezaron a reír de él. Y me acuerdo muy bien que el locutor le dijo, es que están riendo de ti, no contigo. Pero esa fue su forma de él llamar la atención porque se aventó una declaración que casi se van de espaldas todas las personas y esa declaración fue que existen los reptilianos, que es una raza extraterrestre que nos manipula y nos controla. Bueno, en el segundo libro yo les pongo de dónde vienen los famosos reptilianos y por qué son reptilianos. Entonces, este... No lo reveles, no lo reveles, Guillermo, para que la gente compre el libro, por favor. Y de hecho... Quiero hacer una cinta, quiero hacer una cinta nada más que hablas de Efesios, Efesios 6.12, precisamente hablando de la Biblia, en donde habla precisamente que la guerra, la guerra que se va a librar o que se está librando ya no es carne a carne, no es cuerpo con cuerpo, sino es precisamente con estos entes oscuros que gobiernan, que gobiernan es con nuestro planeta hoy en día. Y te tengo que hacer la pregunta, tú nos dices si la quieres responder o no, pero tienen que ver los gobiernos, no hablo nada más del de México, los gobiernos, quien controla ahora toda la economía, quien controla la política, quien controla las reglas en nuestro planeta, ¿tienen que ver con estos gobiernos oscuros? Claro, claro, de hecho, estos gobiernos oscuros son los que mandan. Ningún gobierno puede hacer nada sin la autorización de estos gobiernos oscuros. Un ejemplo, ¿cuál es? Nos vamos a ir de espaldas. Ahorita con el COVID-19, platicando yo con una de las personas de buen nivel aquí en México, sin decir nombres, del sector salud me decían que México ya llegó al rango numérico de muertes que tenía que dar como país. Entonces, no sé si ustedes se han enterado o se enteraron que muchas personas murieron no de COVID, pero la autoridad ponía que habían muerto de COVID precisamente para llegar a esos números. ¿cuál es? ¿qué pasa con esta famosa enfermedad? También tengo un canal en YouTube donde viene todo lo que estoy platicando, hay como 54 videos. ¿Toy yo? ¿Un canal mío? Un canal mío, sí. ¿No te lo han censurado? ¿Mándeme? ¿No te lo han censurado? Hasta ahorita no. No, es que digo, censuran todo, hoy en día censuran todo. Yo alguna vez dije algo del COVID y pum, me bajaron el video. Cuando nos bajaron el programa precisamente que dijimos que el COVID se curaba, bueno, se eliminaba de la garganta cuando todavía no pasaba el tiempo con el enjuague vocal, no lo bajaron. Bueno, y era una nota inclusive no era nuestra, estábamos haciendo una cita, una cita, pero por eso te pregunto, ¿no? Porque muchas veces este tipo de cosas te las bajan muy rápido. Fíjate que no las monetizo, no monetizo ninguno de mis videos. Tampoco, y de todos modos no los bajan, ¿eh? No, y no me los bajaron. Precisamente hablé del COVID que yo creo que el COVID es una enfermedad selectiva. O sea, selectiva, ¿a qué me refiero con selectivo? Que busca las condiciones idóneas en cada cuerpo que llega a entrar y si las encuentra, se queda en el cuerpo y explota, pero si no las encuentra, pues eres inmune. Entonces, este, por eso llamo yo que es una enfermedad selectiva y yo llamo también que esta enfermedad es provocada, no fue natural. en la palabra de Dios en Job, creo que fue Job 38, si mal no recuerdo ahorita, dice que en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, con el calor se van a deshacer los polos, los casquetes polares. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo, ya está grave porque no sé si supieron que hay un iceberg del tamaño de Londres o de Nueva York y gravísimo, gravísimo y tristísimo. Así es. Bueno, en la, en la, en, cuando se derriten estos polos van a empezar a salir cosas que ni siquiera conocemos de tiempos ancestrales y se supone Job dice que Dios tiene preparados ahí enfermedades que van a venir en la gran tribulación y en los últimos tiempos. Entonces se habla de que en el momento que haya este derretimiento van a empezar a salir organismos que por medio del aire pues van a llegar y van a contagiarnos y esos sí no van a ser creados por el hongo. Esos son de manera natural por decirlo así. Ya existían desde tiempos y muy bien. Están encapsulados, están encapsulados en el hielo. Están congelados, así es. Están congelados, exactamente. Regresando, regresando al COVID te tengo que preguntar, Guillermo, yo igual yo tengo que preguntarte y tú decides si contestas o no. Entonces del COVID es una enfermedad, digo, se ha dicho mucho aparte, no estamos queriendo ser incisivos nada más, simplemente para ir conociendo cómo está todos estos temas que se me hacen muy interesantes y que finalmente nos llevan a leer tus libros. Gracias. Esto del COVID entonces es una enfermedad creada por quién y para qué. Bueno, ¿por quién? No sé. Desafortunadamente les tocó al gobierno chino ser el protagonista y de ahí se han suscitado sin fin de noticias que le echan el cuerpo, perdón, que le echan la culpa al gobierno chino, pero la realidad es que estos gobiernos oscuros son los que financiaron esto ¿para qué? primero para para tenernos guardados en casa, nos tienen presos en nuestras propias casas, segundo, para tener un cubrebocas que además de que nos sirve para protegernos del COVID, yo creo que la finalidad principal del cubrebocas es no hablar, estar callados, es quitarnos los sociables, de verdad que ya da miedo salir a la calle y que una persona no traiga cubrebocas y yo creo que eso no es lo correcto, yo creo que no es lo correcto porque inclusive ya lo vemos mal, entonces este fue un experimento, yo siento, es mi forma personal de pensar para ver cómo íbamos a reaccionar si nos empezaban a condicionar nuestras libertades, ¿cuál es el siguiente paso? un pasaporte COVID, ya no vamos a poder salir al extranjero si no estamos vacunados o si no tenemos un pasaporte donde avale que estamos vacunados o una PCR que avale que no tenemos COVID, en en Gran Bretaña ya una una aerolínea creo que es si mal no recuerdo no te dejas subir al avión si no estás vacunado entonces ¿qué nos están generando o qué nos están haciendo hacer nos vacunemos? yo en lo personal y respeto la opinión de todos yo no me voy a vacunar esa era la siguiente pregunta Guillermo y ya sabía que no sé por qué intuía que no quiero decir que no pero por qué cuál es tu razón pues mi razón es que cualquier protocolo de cualquier medicina debe de llevar un protocolo y este protocolo es a raíz del tiempo por lo general una medicina que sacan al mercado lleva un protocolo de cinco años no sé bien qué etapas o qué o qué temas hay que hacer para que la vacuna salga pero las pruebas duran cinco años y en cinco años te dicen va al mercado o no va y pues ahorita no llevamos ni dos entonces yo sabía que eran más ellos sabían que eran diez años ok vamos a pensar que fueran yo me vi más cuate les dije cinco de todos modos no estamos en el rango te estás cortando mi Leo te estás cortando y aparte estás congelado mientras regresa mientras regresa Leo para ir con el público que hay mucha gente que está interactuando creo Guillermo son temas interesantes son temas muy interesantes gracias y mencionaba lo de libro mencionaba lo del COVID porque finalmente todo esto nos lleva a estar haciendo este tipo de preguntas que son muy importantes para nosotros y yo he leído mucho sobre los los ángeles caídos conozco mucho las historias igual de los ángeles caídos desde hace desde hace tiempo y y me parece interesante esto que estás comentando en los libros de estos de estos ángeles sin alma como vivimos el día el día de hoy el día a día las guerras hablo específicamente de México hablo específicamente de la inseguridad que estamos viviendo e inclusive he escuchado yo teorías en las que dicen que México es como lo decían los aztecas el ombligo el ombligo de la luna ellos hacían algunos dicen que somos el ombligo del universo en ese muy egoísta pero muy pero que se libra aquí quiero hablar de México quiero hablar de México que se libra aquí en México y si tú tienes alguna idea de 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 qué es lo que no no cuándo pero qué va a pasar con con nuestro futuro bueno aquí aquí en México somos un punto neural de la tierra la tierra es como como el cuerpo humano la la tierra también yo yo la considero un organismo un ser vivo y también tiene puntos neurales la tierra en este momento no no recuerdo cómo se llaman estos puntos donde es donde interceptan donde interceptan varios como chacras de la tierra por llamado de alguna manera y en estos puntos neurales de la tierra precisamente México juega un papel preponderante ¿por qué? porque muchas culturas ancestrales como son los mayas Teotihuacán el mismo Popocatépetl son son puntos neurales y puntos energéticos donde entra y sale energía se dice mucho por ejemplo que el Popocatépetl es un este un portal un portal a una base de de extraterrestres que es un portal a otras dimensiones de hecho han han sacado videos últimamente Senaprev y estas organizaciones donde se ve que entran cosas al cráter y ya no salen o al revés que salen en fin yo creo que México es un punto energético muy importante para estas entidades como bien decías en Efesios 6.12 nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y hablando de este siglo es de este tiempo que nos tocó vivir a nosotros entonces este la palabra de Dios también dice que el príncipe de la potestad del aire que es el mismo Satán con su séquito de espíritus caídos son espíritus inmundos que tienen propiedades de poder entrar a nuestra mente más no poseernos a reserva de que nosotros nos dejemos poseer como traemos la marca de Dios que es el alma y ellos no tienen el alma este solamente con nuestro permiso son capaces de poder este poseernos entonces este la pregunta más específica aquí en México yo creo que somos un punto neural energético muy importante en el final de los tiempos que va a suceder hablando un poquito más del ámbito global lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis no me sé exactamente los capítulos ni los versículos pero ya después del primer sello se habla de que va a haber una guerra nuclear una guerra nuclear que va a empezar en Irán y Irán va a ser el que va a jalar el gatillo seguramente contra Israel y de ahí va a ser una guerra sectorial o sea por sectores seguramente en Medio Oriente va a entrar gente de otros países pero va a ser más bien sectorial sin querer ser profeta es lo que dice la palabra de Dios qué más puedo yo decir al respecto hay en el libro en el segundo libro hay hay pasajes de la Biblia me parece que es Isaías o Zacarías no recuerdo creo que Zacarías que dice en ese tiempo que se escribió la Biblia hace más de dos mil quinientos años cuatro mil años depende el testamento del que estemos hablando ya se hablaba de ojivas nucleares ya se hablaba de rollos hablan mucho de rollos en el cielo y ellos los contaban con las medidas antiguas pero curiosamente esas medidas antiguas es como si yo estuviera describiendo un patriot un misil patriot entonces cuando uno empieza a hacer ese tipo de descubrimientos o empieza a ver que eso lo dice la palabra de Dios hace más de dos mil y feria de años pues uno se queda como te dije al principio te espantas te espantas porque porque la la palabra de Dios entonces pues es pues nuestro mejor referendo para poder saber qué es lo que se viene y prepararnos prepararnos estar listos estar listos Guillermo cuál es el algoritmo de Dios el algoritmo de Dios son patrones que vienen en la Biblia que cuando lees la Biblia sin afán religioso sino más bien científico y buscando la verdad te das cuenta que todo tiene un patrón desde el mismo principio cuando en Génesis se habla de que Dios dijo esas dos palabras te dicen cómo fue el principio de la creación entonces tú dices Dios dijo cómo fue el principio de la creación todo se creó a raíz de la resonancia la voz de Dios resonó y resonó y se generaron ondas estas ondas chocaron entre sí expandiéndose generando frecuencias y vibraciones altas y bajas y las cuales generaron a su vez energía estamos hablando de la creación de la gran explosión del famoso Big Bang puede ser el Big Bang sí pero fue generado por Dios fue generado por Dios no fue al azar muy bien no fue al azar mi querido Leo vamos vamos con con los comentarios hermano sí pero antes tengo unas preguntas que la verdad se quedaron ahí atrasadas porque bueno veo muy interesante aquí a mi que yo maro con el tema y también muy interesante para todos los que nos están escuchando hablabas de los seres oscuros o los que están dominando el tema del planeta por ejemplo yo en un momento hablaste de los reptilianos pero pudiese también entrar en esto en este tema siempre se ha manejado que están todos los que los Illuminati este tipo de organizaciones o sectas o sea entran en este en esta definición que te estás dando claro lo que pasa es que hay hay jerarquías yo como yo lo veo hay jerarquías hay jerarquías desde espirituales hasta jerarquías ya este ya como entidades las entidades caídas que pueden ser cualquier tipo de extraterrestre con el que nos encontremos hasta ya seres híbridos humanoides estos seres híbridos humanoides que son como nosotros pero cuál es la diferencia que ellos no tienen alma y nosotros sí un clon por ejemplo cuando no cuando el hombre genere un clon de humano si va a ser un ser un ser un humanoide y si va a tener un espíritu seguramente pero no tiene alma el único hacedor de almas es Dios y por qué Dios y Satán o Lucifer o como le queramos llamar no son iguales porque el diablo o Satán no puede hacer almas hay 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 contestando la pregunta hay un libro que se llama Génesis 1 me parece de Corrado o Malanga les invito a que lo a que lo vean está muy interesante donde dice que entidades extraterrestres o demonios como él los denomina secuestran hombres para extirparles el alma para sacarles el alma y ponerlas en sus creaciones o en sus híbridos entonces eso se oye muy de ciencia ficción se oye muy jalado los pelos pero si se ponen a buscar en internet en youtube y en cualquier red social de este en cualquier de estas este cosas digitales que hay ahora en día este hay incluso hubo un psicólogo no recuerdo creo que era americano era de la universidad de Harvard si mal no recuerdo no recuerdo ahorita el nombre se me fue pero esta persona con muchos abducidos les hizo regresiones este los hipnotizó y entonces estas personas cambiaron tanto desde que fueron abducidas de su de su forma de ser como seres humanos que tuvieron que llegar a un psiquiatra a un psicólogo entonces esta persona que les digo no recuerdo el nombre hay que buscarlo en internet esta persona entrevistó muchas 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 personas y todas y todas tenían un factor común que era que seres extraterrestres ya reámenes reptiles grises insectoides los que ustedes quieran mórdicos incluso que son muy parecidos a nosotros nada más que ellos son güeros y blancos estos entes lo que querían era quitarles el alma a estas personas y no pudieron no pudieron entonces la la guerra que libramos desde que nosotros somos raza humana como tal es precisamente por el alma por nuestra alma y por qué por nuestra alma porque el alma es la llave para trascender y llegar al reino celestial y en este caso tener vida eterna los reptiles los reptilianos los illuminatis los anunnakis los como les quieran poner masones no también hay masones que si son este que si son humanos son seres humanos lo que pasa es que la masonería está muy mal vista que por ahí me han de estar escuchando algunos masones hay saludos este yo 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 los defiendo porque hay dos tipos de masonería vamos a llamarla la masonería blanca y la masonería negra y la masonería en sí es la búsqueda de la verdad que yo creo que que todos 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 ninguno estamos exentos de saber nuestra verdad no de de saber nuestros orígenes de saber realmente el por qué estamos aquí y por qué vivimos lo que vivimos sin darnos cuenta que lo que vivimos es una milésima de de segundo comparado con el tiempo de Dios ajá entonces este por eso yo a los masones no los incluía yo en los a lo mejor hay masones iluminatis y si si eso si estoy casi seguro que sí pero son los que se fueron por el lado oscuro no casi como en Star Wars casi casi la verdad es que si hablas de portales en tu libro yo te iba a preguntar bueno te voy a preguntar el tema de los portales los hoyos negros en el universo son portales claro eso como lo explicamos en el libro en la mancha hay una parte donde yo puse la teoría de la gota de agua que en ese entonces yo me aventé a hacer una teoría así muy muy rebuscada imagínense que yo veo yo veía el universo como un gran caldo de cultivo donde tú avientas una piedra y se generan ondas y estas ondas son las las expansiones acuérdense que en la palabra de Dios en Génesis 6 si mal no recuerdo este en Génesis 8 Dios dijo haya expansiones en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y llamó a la expansión cielos la Biblia también dice que estas expansiones están divididas en tres que son los tres cielos bíblicos que vienen en la palabra de Dios el primer cielo está delimitado del centro de la tierra a la atmósfera terrestre ese es nuestro primer cielo el segundo cielo es de la atmósfera terrestre al espacio al vacío al espacio exterior y el tercer cielo es el reino celestial ahora si vemos es ondas que se expanden ahora los portales que son los portales son imagínense voy a poner un ejemplo que es como como yo lo explico para que me entiendan un poco esto de las expansiones porque es difícil de entender imagínense que están en la orilla de la playa entonces empezamos a caminar hacia el mar vamos caminando vamos caminando el agua nos empieza a subir nos llega a las rodillas nos llega al ombligo nos llega al cuello y nos tapa y si se fijan ya entramos de un entorno a otro entorno que son las expansiones o como veo yo las expansiones bíblicas bueno no bíblicamente hablando científicamente hablando que son fluidos fluidos diferentes tipos de fluidos de densidades de fluidos para hacer un ejemplo más explícito es imagínense en un vaso pones agua aceite y alcohol y glicerina ninguno se va a mezclar y se va a ver perfectamente bien donde se delimita cada uno imagínense ese ejemplo en las expansiones que les estoy platicando ahora para entrar a la a la expansión del agua por llamar de alguna manera que necesito yo necesito un artilugio necesito oxígeno necesito meterme con un tanque de oxígeno para poder explorar para entrar al centro de la tierra que necesitaría yo pues un artefacto que no se fundiera con el magma para salir al espacio que necesito yo una nave espacial donde yo pueda respirar y pueda llegar allá pero para todo necesito artilugios en este ámbito físico en el que vivo pero para llegar al reino celestial ni con naves ni con oxígeno ni con nada llego que necesito morirme porque nada más se puede llegar allá por medio del espíritu y el alma combinados que cuando llegue yo en la presencia de nuestro padre celestial vamos a llegar con un cuerpo glorificado ¿de dónde sacamos el cuerpo glorificado? ¿de dónde lo inventamos? si creemos que Jesucristo resucitó y estuvo 40 días en la tierra después de resucitado él tenía un cuerpo glorificado él ya era ya era otra cosa ¿verdad? entonces entonces es un poquito para para irlos metiendo metiendo al libro perfecto ahora sí mira Moï Moï está aquí dice saludos gracias Moï también le agradezco a Moï por entablar esta entrevista interesante con mi querido Memo también aquí Diego que puso Diego dice Jiménez correlito ya llegué gracias Adrián Campos dice saludos saludos mi querido Adrián Isaac Romo saludos Guille García muy buenas noches un abrazo Guille Connie Trejo muy buen libro ahí está Pili de España saludos linda noche muchas gracias Zaira Trejo es un libro muy interesante gracias este Pili por ahí dice que interesante amo las historias y te atrapa padrísimo un gusto escucharlo y poder saber de su libro debe estar increíble este Guadalupe Ochoa saludos saludos Guadalupe Riza Reol dice ¿dónde se adquieren los libros? esa es una primer pregunta Mesit Espal dice buenas noches a todos gracias Mesit Moï dice es un libro interesante vale la pena leerlo Yasmín dice buenas noches sobrevivientes gracias Miquel yasmín Fajardo Angélica Castillo buenas noches chicos por aquí dice Liz López considera entonces que los Anunnaki son la base esa es otra de las preguntas que tiene y también dice pero el primer ángel caído busca su libre albedrío ¿por qué entonces expulsarlo? esa es otra de las preguntas Angélica dice muy interesante libros Liz López dice el 14 de mayo del 48 fue lo de Israel por ahí también dice vamos con los ah no sé qué dice ahí pero bueno cuál es el nombre del canal de tu canal mi querido Memo ahorita nos lo mencionas por favor por acá también dice en qué momento de tu vida decidiste escribir La Mancha influye a algún proceso personal me encanta su apertura gracias Liz Katy Katy si estamos viviendo ya en el tiempo de apocalipsis también tiene toda la promesa de todo va a cambiar para mejor después de la crisis y del caos vendrá una vida maravillosa Guille muy interesante tema Roger Rodríguez de Los Ángeles saludos a todos por aquí Pili dice qué bueno que nos comenta sus opiniones y conocimientos es un aprendizaje interesante sin duda Adrián Campos dice oigan los mazones si somos humanos Adrián Campos es mazón un abrazo mi querido Adrián este por aquí dice Charito Ponce hola chicos hola mi querido Charito Adrián dice cómo ves las multidimensionales el paso que estamos dando de cambio de una tercera dimensión a una cuarta Liz López cómo se llama el canal de YouTube por ahí este y bueno siguen escribiendo gracias por ahí Mesid dice qué interesante programa felicidades por tan buena elección de invitados gracias Isaac Romo Romo ahí está este creo que puso el canal de 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 YouTube Los Vigilantes creo que se llama si no me equivoco o posteó los Vigilantes sí sí pero para que los entren le por favor ponga porque hay muchos que se llaman Los Vigilantes pónganle Los Vigilantes la marca de Caín y los va a llevar a a un video que yo es el que más vistas tiene de los que he hecho porque digo no no me quiero jactar de de nada por favor este lo digo humildemente soy el único que ha dicho cuál es la marca real de Caín entonces en ese en ese video y en el libro en el de el algoritmo de Dios viene quién cuál fue la marca real de Caín o sea al hablar de la marca real quieres decir quién es o sea de dónde viene o de dónde proviene Caín ya ves que ya ves que hay una muchas personas dicen oye cuál fue la marca de Caín qué le puso Dios a Caín para que cuando lo expulsó de la tierra que les dio Adán y Eva ya fuera del huerto del Edén no lo mataran yo te digo cuál fue esa marca en el libro no te la voy a decir ahorita porque bueno ok dice Emma Valencia excelente el concepto del libro enhorabuena arquitecto observantes atentamente licenciado Pedro López y Charito dice buen tema felicidades Memo hasta ahí los comentarios me quedo maro me quedo Memo por ahí hubo unas preguntas entonces entre las preguntas obviamente está tu estaba tu canal donde conseguimos libros que cabe resaltar que tenemos regalos me quedo Memo sí sí bueno no sé si muy muy garro gracias muy este les dijo cuántos libros eran yo mandé 40 y este nada más oye Maru y yo así de ¿qué? nada más son 40 para pues como ustedes pongan las reglas yo no tengo ningún problema este y pues que se vayan que los vayan pidiendo así de fácil ¿no Guillermo? que vayan diciendo yo lo quiero yo lo quiero y los vamos apuntando y así de fácil y que se suscriban al canal ¿no? de Memo y que le den like exacto exacto oye en el tema de Pili Pili vive en España ella dice ¿cómo conseguí el libro? ¿está de manera digital? sí pero curiosamente lo venden en Amazon todavía este pero si si Pili me manda ahorita con ahorita vamos a dar una dirección de internet un correo electrónico que iba a darles muy muy garro a ustedes que no sé si se los dio y si no se los dio yo les doy uno este por favor la idea es que me escriba Pili y con todo gusto yo se lo hago llegar ¿a qué correo? de una vez lo ponemos aquí mira es G de gato C de casa ajá R de ratón sí 27 27 27 27 27 ok se ve que es mi número favorito arroba arroba gmail.com por favor ok gmail.com ahí está ya le puse Vane Serfati también está dice a mí me lo mandan sí Vane está en Venezuela entonces ahí ya que le escriban gcr2727 arroba gmail.com ya lo metí ahí está el contacto que te escriban directamente Memo sí por favor yo les mando el electrónico padrísimo ok Marito tú lo vas a creer padrísimo por supuesto por supuesto tengo que leer lo que escribe el buen Guillermo para que luego volvamos a debatir aquí en en el programa ¿no? con todo gusto ya aparecieron ¿eh? Mesita Spa dice yo quiero uno este ajá de este lado yo creo que lo ideal sería que allá con ustedes la gente fuera por ellos y si hay más demanda con todo gusto la surtimos muy bien perfecto perfecto se nos está acabando el tiempo mi querido Leo y creo que todavía hay pues tema que podemos ir concluyendo tema interesante hay muchas preguntas y creo que podemos aprovechar que Guillermo está pues abierto a contestar y nos gustaría saber nos gustaría saber entonces me quiero Guillermo todo pues en el marco en el marco de tu libro en este segundo libro que es la continuación de La Mancha ¿qué es lo que vamos a encontrar? es un libro digo ya nos aclaraste que no tiene nada que ver no se inclina finalmente en el aspecto del cristianismo pero hace referencia hace referencia porque finalmente pues está basado en la historia de Dios claro es que tenemos que hacer referencia forzosamente a los versículos bíblicos porque en los versículos bíblicos está vamos a llamarlo la verdad oculta ¿verdad? nada más voy a poner un ejemplo muy rápido que viene en la cronología de los ángeles caídos como bien sabes como yo concibo la realidad es que este universo y si conocen a Hermes Trimésquito que si lo conoces por lo del Kivalión que hace rato lo dijiste lo de la dualidad y la correspondencia todo esto como es arriba es abajo en fin todo vibra este todo es cíclico ¿verdad? todo es cíclico ¿en qué sentido? en Génesis los dos primeros versículos uno los lee y no pues digo los lee y lo que dice no a lo mejor no es muy sobresaliente pero en los primeros cuatro versículos de Génesis hay milenios de años de diferencia ¿por qué? porque este primero Dios hizo todo la primera creación cuando hizo todo y después tuvo que regenerar el planeta que no me acuerdo Génesis creo que es tres me parece que dice y la tierra estaba desolada y vacía ¿verdad? y dice el espíritu de Dios volaba sobre la paz y las aguas en fin toda esa parte es cuando la tierra ya había existido y los primeros pobladores de la tierra que eran producto de entidades caídas destruyeron la tierra yo creo que una de las cuestiones donde donde va a haber mucha mucha harina mucha harina de mucha tela de donde cortar es como yo veo la historia la historia nos las han transcribersado de mil maneras para que realmente no nos demos cuenta y no sepamos que la biblia es un compendio de conocimiento impresionante porque la biblia habló de los nefilines de los gigantes en la tierra que fueron el producto de los vigilantes con las mujeres terrestres y el smithsoniano el instituto smithsoniano eso también viene en el libro en el segundo se ha dedicado a ocultar todos los hallazgos que aludan a que la biblia es un texto confiable y real a qué me refiero con esto que han encontrado esqueletos de 15 metros de altura que han encontrado artículos en los océanos de gente gigante todo esto es un ocultamiento impresionante y yo creo que es provocado precisamente para mantenernos en la era del ocultismo pero no del ocultismo mal intencionado sino de que no sepamos la realidad como era en la edad media en estas que casi casi nos iban a aventar a la inquisición entonces ahorita ya estamos más abiertos y de hecho yo antes de ser seguidor de jesucristo que precisamente el primer libro la mancha todavía no era seguidor de jesucristo cuando lo escribí y este nuevo ya soy seguidor de jesucristo pero vuelvo a repetir no es un libro religioso es un libro que lo único que pretende hacer es generar conciencia en el lector para que tomemos en serio la biblia científicamente hablando entonces este nos va nos va a espantar realmente lo que encontremos ahí parece una una obra de ciencia ficción pero cuando empiecen a ver como todas las piezas del rompecabezas empiezan a embonar todo esto iba enfocado a a noé ya ven que que noé vino el diluvio en la palabra de dios uno se pregunta y por qué escogió a noé y no a x o y o a z entonces en la palabra de dios dice dice algo impresionante que dice que noé era 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 este ay como dice era era como puro en sus generaciones que quiere decir esto que no se había el combinado con híbridos que su familia era era eran seres humanos puros por eso y eso lo dice la biblia y ahí te quedas con la boca con el ojo cuadrado porque 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 todas las teorías de que dios manda este diluvio precisamente para acabar con toda esa corrupción genética que hubo que generaron desde los ángeles caídos hasta los vigilantes que son dos entidades totalmente diferentes o bueno son son las mismas porque a fin de cuentas son ángeles pero son de dos momentos diferentes de la historia de la humanidad dios limpia el planeta dios limpia el planeta porque actualmente no sabemos con qué qué persona podría llegar a ser un clon porque ya no sabemos o un híbrido sin alma no no lo sabemos estamos viviendo eso hoy en día Guillermo la pregunta es aquí en nuestra actualidad en nuestro planeta hay estos seres que tú presentas híbridos etcétera claro hay alguna manera de reconocerlos la única manera que yo veo factible de reconocer a un ser de estos es que el alma que no de qué nos dota el alma a los seres que tenemos alma el alma es la que nos da los sentimientos si entonces si tú ves un ser totalmente frío que no se inhibe con nada podría ser un ser híbrido caído son los que son los que están reclamando como tú bien decías al inicio son los que están reclamando el planeta es correcto el planeta y todo lo que lo que esto conlleva oye y a mí me da un poquito de bueno no miedo pero sí algunos videos que he visto en internet habían estas famosos discos en la deep web no que era como lo más profundo de la red donde había personas que sin sentimientos no sé no quiero pensar que sean híbridos no sé pero pisaban animales pequeños recién nacidos perros gatos lo que sea y ellos iban caminando atrás de ellos y los iban pisando y los perros chiaban y los iban pisando pisando y no sentía nada y así mataban a muchos muchos animales de hecho hasta en algún momento sacaba un reportaje de que hubo también algunos pues ya estaba muy intenso el tema de pequeños fetos y de personas así bebés que también hacían lo mismo pudiese ser por ese lado que pudiesen ser híbridos o sea uno no aguanta yo no aguantaba ver esos videos la verdad es que empezaba a ver de qué se trataba escucharlo simplemente el hecho de que tú lo estés diciendo es fuerte claro y además se nota en tu aspecto vamos yo creo que una persona para diferenciar una persona así es una persona tan fría que que no se inhibe con nada o sea que este que que estás hablando de temas como este por ejemplo y no sin muta no sin muta Guillermo te tengo te tengo que preguntar antes de irnos perdón yo tengo que preguntarte en nuestro gobierno actualmente no digas nombres en nuestro gobierno hay ese tipo de seres seguramente sí seguramente sí porque nuestro digo no solo en nuestro gobierno en cualquier gobierno incluso en el voy a decir ahí sí voy a decir nombres en el Vaticano este pues se celebran misas que no deberían de celebrarse se celebran sacrificios humanos sobre todo de niños ¿por qué de niños? porque estos seres híbridos como no van a ser no son inmortales porque todos perdimos la inmortalidad después de de que fuimos expulsados de bueno no fuimos expulsados de que salimos del huerto del Edén eso lo vamos a ver en el libro este hay sacrificios hay sacrificios humanos porque estas personas si se fijan en Levítico 1711 dice porque la vida de la carne es la en la sangre está ¿qué quiere decir esto? la vida es igual al alma cuando te pregunten el alma ¿en qué parte del cuerpo está? está en la sangre ¿por qué en la sangre? porque la sangre está en constante movimiento todo vibra ¿se acuerdan del principio hermético? si no vibra no existe entonces para que el alma exista tiene que vibrar entonces el alma de todo ser humano está en la sangre ¿por qué hacen estos rituales y estos sacrificios? porque se toman la sangre en la antigüedad ellos pensaban que tomándose la sangre se tomaban el alma e iban a tener alma pero la realidad es que no lo único que hacen es que la sangre es como un Red Bull a la un millón de potencias y les da más vitalidad y más más longevidad muy bien pues antes de despedirnos Leo si estás de acuerdo que por favor Guillermo nos repite otra vez sus redes maneras de contacto para que la gente que esté interesada pues se siga claro claro que sí el correo electrónico es G de G de Gato C de Casa R de Ratón GCR 27 2727 o sea 272727 arroba gmail.com y y mi canal que con todo gusto comparto con ustedes es Los Vigilantes pero búsquenme Los Vigilantes la marca de Cain para que lleguen y ya ahí lo van a ubicar como logotipo tengo este una cara de un ángel caído así como en penumbras en las nubes ok entonces ahí viene toda la cronología de los ángeles caídos desde el capítulo 1 que es desde Génesis hasta Noé muy bien interesante padre muy bien yo creo que si me voy a meter me voy a echar un clavado ahí a tu canal mi querido Memo y este y el libro esperarlo para poder leerlo darle una ojeada que es muy interesante me quedo marito no sé si si este o sea si ya estamos pasaditos de tiempo pero aquí nos pregunta Mesit Spa dice para usted cuál es nuestra misión en la tierra está preguntando Mesit Spa se me hace una pregunta pues no sé inquietante para mí no sé yo creo que nuestra misión en la tierra es ganar almas ganar almas y no perder nuestra alma ganar almas para nuestro creador para nuestra fuente primera para nuestra alma primera y no perder la propia ¿no? muy bien ahí está muy bien marito padrísimo padrísimo te agradecemos mucho mi tío Guillermo un gusto haber platicado contigo esperamos que esta sea la primera de varias estamos en contacto si nos lo permites y mañana mi querido Leo tenemos un programa especial completamente diferente del que acabamos de tener el día de hoy desde España ¿a quién tenemos señor Dolarte? pues sí la verdad es que tenemos un programa muy bueno no se lo pierdan yo quiero agradecer antes de irnos a mi querido Memo muchísimas gracias Memo por haber estado con nosotros y a toda la gente recordarle que le escriban ahí ya pusimos el correo ya pusimos todo entonces por favor síganlo para que él esté en contacto con ustedes y el libro también por favor que lo puedan seguir el segundo libro sí adelante apenas va a salir lo estoy terminando ya tiene los últimos ajustes yo espero sacarlo lo va a ser muy muy garro yo espero sacarlo en cuanto muy me diga pero les avisamos con todo gusto perfecto y mañana tenemos un tema muy interesante también sobre lo que se ha dado como moda o no sé si moda o una seguridad de las personas con sobrepeso las curvis vamos a tratar un tema de curvis mañana a las 9 de la de la noche desde España nuestra querida Marta mi querido Marito si no me equivoco es quien va a estar con nosotros entonces no se lo pierdan ella va a estar con nosotros nos va a platicar como ella ha triunfado o más que triunfado como se ha quitado o se ha empoderado sería la palabra a través de la red social llamada TikTok entre otras redes sociales no se lo pierdan muy buena onda Marta muy 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 amable y muy muy linda ella quien nos explicó mañana el tema de curvis mi querido Marito de verdad va a estar interesante te invitamos mi querido Memo a que nos puedas ver a las 9 de la noche es un tema que la verdad muchos se sienten inseguros hasta cierto punto ¿no? por el tema de su cuerpo entonces pudiésemos entrar en ese tema así es que los invitamos gracias por haber estado con nosotros esto fue Los Sobrevivientes de UNERRADIO hasta mañana hasta mañana gracias chau chau